hola amigas y amigos sean bienvenides a esta emisión especial golpe institucional macrista en la autónoma de el irreverente en efecto la justicia macrista vuelve a ejercer derecho de pernada prácticamente sobre toda la sociedad civil impugnación presentada por vanina viasi sobre la candidatura jefe de gobierno de la ciudad por el pro de jorge macri el primo del expresidente mauricio macri y cuyo tentáculo parece irrenunciable fue rechazada por el impresentable tribunal electoral de la ciudad de buenos aires una sucursal del pro en el poder judicial electoral de la ciudad el hasta hace unos meses intendente de vicente lópez jorge macri en abierta violación al artículo 97 de la constitución de la ciudad autónoma de buenos aires decide ir igual por todo y se le canta que quiere ser candidato a jefe de gobierno del distrito grande de al lado del que estaba gobernando hasta hace un ratito nomás sabían la que se les venía desde octubre del año pasado y decidieron poner en funciones a un tribunal electoral presidido por un hombre del riñón clarísimo de mauricio macri como es el doctor roberto carlos requejo un tipo muy confiable para la tarea de pisotear la constitución e imponer el interés del pro y el macrio muerte a como de lugar se brindaron para lo que vendría que sería el despropósito jurídico político que puede costarle muy caro a juntos por los cargos lo que es decir a toda la coalición completita le va a afectar con seriedad esta cuestión en lo electoral el encaprechamiento con jorge macri demuestra que esta coalición del régimen no tiene límites ni siquiera es capaz de actuar de acuerdo a derecho y la bananean y nos batatea los campeones de la ley y paladines denunciantes de injusticias electorales nepotismo y tiranías feudales actúan cual emperador artiguo y la razón es que ellos solo entienden dos palabras macri o muerte volvamos por un momento al artículo 97 de la constitución de la ciudad que es el que no deja ninguna duda sobre los motivos por los cuales no debe ser candidato a jefe de gobierno el señor jorge macri el artículo 97 de la constitución de la ciudad autónoma de buenos aires dice que para ser elegido se requiere ser argentino nativo por opción tener 30 años de edad cumplidos a la fecha de la elección ser nativo de la ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección y no encontrarse comprendido en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores es claro que el señor jorge macri no tiene residencia no menor de cinco años antes de la fecha de la elección en la ciudad autónoma de buenos aires una actividad creativa en materia jurídica demasiado y más que un fallo pareció contestar los jueces la demanda que se les hacía a sus jefes del pro los jueces requejo clerici y tesone buscaron negar la inmediatez de esa residencia habitual y permanente y suponen que lo lograron para eso en el fallo hicieron inverosímiles cuentas que indican solamente que alguna vez entre 1981 y 2006 tuvo cinco años de residencia habitual y permanente en la ciudad jorge macri su ansia creativa en favor del fallo luego juegan con las palabras haciendo que este fallo no sea más que la expresión del pro en defensa de la candidatura de jorge macri lo cual se les ha transformado en una cuestión de estado aún para un lego como este irreverente es evidente que este fallo carece de todo sentido oval jurídico y que el mismo tiene efecto ejemplificador para todo el que quiera meterse con la gente del pro en la ciudad el lugar donde para ellos la ley son sus deseos y les ciudadanes el objeto de los mismos abre a nuestro césar don jorge macri respetado y avalado por el gobierno nacional y sus secuaces de unión por la plata y martín lustó los primeros porque en estas cosas electorales tienen el traste sucio en todo el país y el segundo porque a pesar de que la militancia se lo exige él prefiere la mucofagia por los cargos a sus principios este es un golpe institucional o estado para que la familia macri sigan haciendo sus berrinches en la ciudad autónoma de buenos aires sin ser molestados ni por la constitución ni por cualquier ley cita de por ahí desde el irreverente exigimos que se retire la candidatura de jorge macri y se restablezca el imperio de la constitución en la ciudad autónoma de buenos aires a tal efecto de no encauzarse esta cuestión le daremos tratamiento de enemigos del pueblo al pro al gobierno de la autónoma y a los supresores de la sociedad civil de junto por los cargos en general así las cosas será hasta la próxima amigas y amigos